Dios sabe lo que necesitas, conoce tus deseos, pero te pide que expongas tus peticiones abiertamente. Tu dependencia de Dios en oración, pidiendo por cada necesidad, traerá gloria a su nombre por medio de una poderosa respuesta. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, la nueva versión internacional dice Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aunque Jesús nos dice que Dios ya sabe nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos, también nos pide que debemos exponer esas peticiones ante Dios. De esta forma estamos demostrando que creemos en el poder de Dios, que Él es capaz de responder y que necesitamos su ayuda para todas las cosas. El hecho de ir a orar para pedirle al Señor ayuda es algo que trae gloria a su nombre, porque seremos capaces de ver su mano obrar de diferentes formas a nuestro favor. Para experimentar un milagro, para ver la solución a un problema, para encontrar respuestas que necesitemos, es necesario pedirle a nuestro Padre que está en los cielos. Esto aumenta nuestra relación con Él, agudice nuestro entendimiento espiritual y fortalece nuestra fe. Bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, Hagamos esta oración, Dios Padre, Ayúdame a ver, agradecer y apreciar cada respuesta que llega a mi vida por las oraciones que haya realizado. Déjame conocer, para darte gloria, las formas poderosas que tienes de responder mis oraciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.